Las recientes internas en Colombia nos dieron la buena noticia de que Gustavo Petro encabeza las referencias, una votación histórica en la cual no sólo él fue el vencedor o obtuvo una gran cantidad de votos, sino que su ahora candidata a vicepresidenta resultó también con un gran favoritismo entre los colombianos. Para meternos un poco en el tema de Colombia y que nos cuente un poco la situación, estamos hablando con María Jiménez, ella es del partido de Gustavo Petro, Colombia Humana, es del Cauca, desde la ciudad de Popayán, nos va a contar un poco. Hola María. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto tenerte con nosotros. La verdad que en Argentina se sabe bastante poco de Colombia, más allá del patrón del mal y ese tipo de series que poco deben informarnos sobre la realidad colombiana y las raíces de la problemática colombiana. Vos estás justo en una región caliente de Colombia con un gran conflicto social. Si querés vamos a arrancar contándonos la situación del Cauca. Me decías antes en una charla previa que en el Cauca se reflejan varias de las problemáticas que en Colombia son acuciantes. Si querés arranquemos por ahí y después vamos charlando. Vale. Bueno, pues el Cauca es un departamento de Colombia. Colombia se compone por departamentos. Está ubicado en el suroccidente colombiano. Es limítrofe con el Pacífico colombiano. En teoría, Buenaventura hace parte del Cauca, pero en realidad quien lo administra a uno de los puertos más importantes de Colombia es el valle. Cuenta con población indígena, afro, también mestizos, ¿no? Y cuenta con todos los pisos térmicos. Es un departamento muy biodiverso, digamos muy privilegiado en términos de lo que es la fauna y flora. Y precisamente por eso también su propia geografía lo hace como un lugar muy favorable para la concentración de producción de pasta de coca. Lo hace también muy favorable para la concentración de grupos al margen de la ley, de guerrillas más específicamente, y al mismo tiempo de grupos organizados territorialmente por el narcotráfico. Entonces todas las formas de organización al margen de la ley se encuentran ubicadas en el Cauca. Y al mismo tiempo se financian con este tema del narcotráfico, tanto con la producción de la pasta de coca como la comercialización ya propiamente a países, pues tanto como Estados Unidos, aquí mismo Latinoamérica y Europa, por el puerto de Buenaventura y la costa. Para clarificarnos, como actores que están, por un lado están los grupos paramilitares ligados al narco, pero también hay guerrillas digamos de izquierda o no, también. Sí, bueno, recientemente, sí, recientemente pues estuvo el acuerdo de paz, se firmó el acuerdo de paz en el Teatro Colón en Bogotá, pero digamos después de la firma del acuerdo de paz pues venía todo el tema de la implementación del acuerdo, que era ya propiamente como los compromisos que adquiría el Estado con la guerrilla de las FARC, que es la guerrilla, una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica. Pero dado que no ha sido posible la implementación de ese acuerdo de paz, muchos de los excombatientes volvieron a tomar filas, volvieron a levantarse en armas y se han reagrupado en lo que se llaman las disidencias, que está la Nueva Marquetalia, está la Jaime Patiño, perdón, la Carlos Patiño, está, bueno, y hay otras, pero también están los paramilitares, que es el Clan del Golfo, están los carteles mexicanos, ¿no?, que han llegado a Colombia y se concentran en el Cauca, al mismo tiempo pues está la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, la ELN, que también es muy antigua, así que al igual que las FARC, ¿no? Entonces digamos que hay guerrillas de izquierda, como uno podría llamarlo, ¿no es cierto?, que defienden pues como la sublevación en armas para lograr tener el control del Estado, pero al mismo tiempo pues están netamente los grupos paramilitares, ¿no es cierto?, que están digamos en contra de las guerrillas, pero también están los grupos alzados en armas que defienden el negocio del narcotráfico. En medio de todo este lío y de esta violencia, ¿qué pasa con la población civil? Bueno, como te mencionaba, el Cauca cuenta con población afro, con población negra, con población indígena, de diferentes grupos indígenas, ¿no es cierto?, los Misak, los Siapidara en el caso del Pacífico Colombiano, están también los Nasas en diferentes municipios del departamento, están también los mestizos campesinos, ¿no es cierto?, y bueno, y ya propiamente los que permanecen en los cascos urbanos, que también el Cauca ha recibido mucha migración de departamentos vecinos como Caquetá, Putumayo, Tolima, también han venido, estuvo todo el tema de la colonización paisa, que bajan de Antioquia colonizando pues hasta llegar al Cauca, y bueno, en medio de todo este conflicto, pues, dada la constitución de 1991 que incentiva la organización por grupos étnicos, está, los afros responden de una manera, los indígenas responden de otra manera, y pues digamos, los campesinos y mestizos responden de otra manera. Esto en el margen, digamos, como de lo que propone y lo que ampara la constitución del 91, que en el caso de las comunidades negras está la organización de consejos comunitarios, que es, digamos, una figura que les da a ellos la posibilidad del acceso de tierras, ¿no es cierto?, para el caso de los indígenas están los cabildos, que también son ya organizaciones propias de acuerdo pues a su cosmovisión, a su forma de ver la vida, y en el caso pues de los campesinos que no han tenido como esta misma incentivo de organización a partir de la constitución, ya que no fueron reconocidos como sujeto de derechos, también han venido organizándose y parto como de las formas de organización de los diferentes grupos étnicos, porque la respuesta al conflicto armado, que es, digamos, como intentar vivir en medio del conflicto, intentar criar a los hijos, intentar educarse, intentar alimentarse, generar su sustento a partir, en medio del conflicto armado, pues se responde de diferentes maneras, acorde pues como a la organización, pero pues básico, pero pues de manera generalizada, pues la forma en la que se responde para poder vivir en medio del conflicto armado, pues está en primera instancia tratar de ubicarse en un lugar en donde no lo asocien a uno, a ninguno de los actores del conflicto, no es cierto, como como se hace para que viviendo en la montaña por donde están transitando, pues uno pueda mantenerse un poco al margen, ahí es donde aparecen las organizaciones sociales, no es cierto, que son como las organizaciones sociales indígenas, afro, también de campesinos, que digamos son como un poco esos refugios para poder, para poder dar un paso al costado del conflicto, pero también están todas las familias que digamos no han podido digamos asociarse a una organización y pues están en medio tratando de muchas veces generar diálogos con tal de que no los molesten, con tal de que los dejen vivir, por ejemplo hay un lugar muy del norte del Cauca, que es un lugar bastante afectado por todo el conflicto, por todas las organizaciones y es el Palo, que es un lugar, el Palo es un lugar de tránsito para todo el norte del Cauca y por ahí transitan todos y todas, todas las organizaciones armadas, no es cierto, y digamos que es bastante especial como ellos han logrado pervivir a pesar de ser un lugar de tránsito, no, entonces eso pues ya sería como toda una, todo un estudio sociológico de cómo se logra convivir en medio del conflicto. Me decías antes que así como está el conflicto caliente en el Cauca, también pueden estar las soluciones al conflicto, ¿no? Para toda Colombia. Eso es bastante, bastante interesante. El sociólogo Alfredo Molano, que es uno de los referentes lastimosamente pues ya murió hacia uno de, hacia parte de una de las diez personas que estaban construyendo o reconstruyendo la historia del conflicto armado desde la Comisión de la Verdad. Él decía que si la guerra se soluciona en el Cauca, se soluciona en toda Colombia y es precisamente porque así como están las grandes dificultades, pues están también las propuestas para salir de ese conflicto, ¿no es cierto? Aquí en el Cauca están ubicadas las zonas de, algunas zonas de, donde están los excombatientes, en donde se están, están todos los proyectos productivos, ¿no es cierto?, de quienes dejaron las armas y están intentando retomar pues su vida dentro de, pues al margen de la subversión. Están pues las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afro, que intentan generar economías que sustenten, ¿no es cierto?, tanto a sus familias como a sus comunidades que no tengan que ver con el narcotráfico, cosa que es muy complicada porque pues el narcotráfico en un departamento, además que todo el conflicto también está sustentado en un abandono estatal histórico, ¿no es cierto? Entonces en el Cauca se ven unos márgenes de pobreza muy grandes, en este momento muchas instituciones educativas del departamento están en, están en huelga, han salido a las calles a manifestarse en sus propios municipios porque todavía no se les asigna, hay instituciones sin docentes, sin el plan de alimentación escolar que es como la obligación que tiene el gobierno para proveerlos como de comida a los comedores de los niños en las instituciones educativas, no hay plan todavía, ¿no es cierto?, no hay alimentación en los colegios, hay muchos municipios sin acueducto y alcantarillado, las carreteras, el Cauca es muy rural, es muy, el campo todavía es mayoritariamente rural, entonces las carreteras están en un estado también de abandono, muchas veces no hay cómo sacar los, no hay cómo sacar los alimentos, entonces, pero las comunidades mismas con tal, con el amor que le tienen a su territorio, ¿no es cierto?, y viendo también las grandes oportunidades porque así como está, todas las dificultades están, las grandes oportunidades, se han organizado precisamente para generar proyectos de pervivencia que les permita la pervivencia de sus territorios, proyectos económicos productivos, todo el tema del acuerdo de paz también ha generado oportunidades para inyectar recursos, ¿no es cierto?, a sus territorios, las comunidades, acá en el Cauca es muy común que a punta de sancochos y empanadas, ¿no es cierto?, bueno, son dos comidas muy típicas, se han levantado escuelas, ¿no es cierto?, hay también una capacidad de autogestión y de resiliencia muy alta que también permite que afloren esas propuestas de cómo se sale al paso al conflicto. Precisamente la candidata a vicepresidente por el pacto histórico es una mujer del Cauca, negra, ¿no?, eso es un símbolo también, ¿no?, claro que sí, Francia es una bandera para, en primera instancia, para nosotras las mujeres feministas o incluso para quienes no son feministas porque es una mujer que ha sido forjada en la lucha por la defensa de sus territorios, ella sale de La Toma, que es un corregimiento de Suárez, un municipio de aquí, del Cauca, en donde su comunidad se organizó para defenderse de la minería ilegal. Cabe resaltar que existe la minería legal y la minería ilegal, ¿no? Ahora, no es que se trate de que la minería legal sea mejor que la ilegal, pero digamos que en términos de los daños ecológicos que trae consigo la minería ilegal, pues estaba contaminando las fuentes cítricas, en donde ya son comunidades que se sustentaban. Entonces, Francia viene de esa lucha por que no les contaminen más sus ríos para que ellos puedan seguir viviendo sabroso, que es ahorita, digamos, el concepto que viene poniéndose, viene visibilizando Francia y que el vivir sabroso es precisamente como las comunidades pueden vivir de lo que su territorio les da, ¿no es cierto? Entonces, Francia viene de esas luchas, viene de la lucha de que su comunidad sea reconocida como consejo comunitario, porque de ahí fue donde empezó todo también. El Ministerio del Interior no quería reconocerlos como consejo comunitario, decía que ahí supuestamente no había población afro. Desde esa lucha viene ella visibilizando, ella estuvo en diálogos con Juan Manuel Santos precisamente diciéndole hay que reglamentar la ley 70, que es la ley precisamente que le da a los afros, a los negros potestad sobre sus territorios y que los permite reconocerse como consejos comunitarios. Entonces, Francia, mejor dicho, es digamos como un estandarte que pone arriba nuevamente el valor y la dignidad de la gente que viene resistente a sus territorios en contra del abandono, en contra de la guerra, en contra del narcotráfico, y es decir, merecemos y tenemos que luchar por vivir sabroso. En este escenario que nos venís contando, ¿cómo entran estas elecciones en las que por primera vez pareciera que Gustavo Petro y Francia Márquez, un frente de izquierda, puede llegar a gobernar el país? ¿Cómo ves ese escenario? ¿Qué esperanzas hay? ¿Qué posibilidades? Bueno, pues yo creo que hoy es lunes, el viernes, que se estaba firmando ya la candidatura como tal de Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia. Pues yo creo que muchos y muchas lloramos, ¿no? Estamos así como con el sentimiento a flor de piel, porque vemos que tal vez esta pueda ser la posibilidad de que gente como nosotros, como nosotras, gente del pueblo, sea por primera vez una opción que no ha sido asesinada como mataron en los años 90 a Bernardo Jaramillo, porque han habido otras posibilidades, pero los han matado. A Galán mismo lo ha matado y estamos cruzando dedos porque esta fórmula del pueblo, ¿no es cierto?, tome las riendas de esta casa tan bonita que es Colombia. Ha sido también un proceso de evolución política muy interesante porque a pesar de que en el 91 se firmó la constitución que dice que Colombia es una república democrática, la verdad es que todas las instituciones han sido cooptadas por las familias, por los clanes de las familias que vienen gobernando desde hace 200 años, pero al mismo tiempo también han sido cooptadas por los clanes del narcotráfico, que es lo que vemos en los 90 con los Ochoa, ¿no es cierto?, que logran llegar al Senado y todo esto. Entonces, pues Gustavo y Francia son para nosotros una oportunidad de también soñar con una Colombia diferente, de poder decir si se puede, ¿no es cierto?, de que ya no tenemos que seguirnos pues como diciendo a nosotros mismos será después, sino que decimos el tiempo es ahora, ya no decimos solamente va a ser para nuestros nietos, sino que decimos nosotros también vamos a tener la posibilidad de soñar y de ver, es empezar ese sueño que se concreta hoy con, tanto con el pacto histórico, que son los senadores y cámaras de representantes que logramos ser mayorías hoy en el Congreso, sino también con una presidencia que lidera un programa de gobierno para que Colombia recupere su rumbo. Es necesario para el triunfo que se gane en primera vuelta, ¿no? Sí, esperamos que sea así. En las elecciones que acabaron de pasar, dada la experiencia negativa que se tuvo en el 2018, en donde decimos nos robaron las elecciones, en estas elecciones literalmente se hizo un ejercicio muy fuerte por, no sé si me están escuchando, está pasando en un helicóptero, precisamente se hizo un ejercicio muy fuerte de tener la mayoría de mesas de votación copadas por testigos electorales. ¿Qué son los testigos electorales? Son personas que están fiscalizando, que están mirando cuál es el ejercicio que se está haciendo en el conteo de los votos por parte de los jurados y por parte de la registraduría. Gracias a ese ejercicio que se hizo, se logró recuperar más de 200.000 votos en toda Colombia, lo que nos permitió recuperar cinco curules en el Senado. Si no hubiera sido por eso, entonces hubiéramos perdido. Y lo mismo, por ejemplo, en el Cauca se recuperaron 3.000 votos para Senado y 2.000 para Cámara. Entonces, con esta experiencia pasada, esperamos que para esta vuelta tenemos que ganar en primera, para estas elecciones tenemos que ganar en primera vuelta, ya que sabemos que si hay segunda vuelta se va a repetir el fraude que se repitió en el 2018. Por eso ahorita estamos en campaña todos y todas, así muy hablando con nuestros vecinos, con nuestras familias y todo, porque la meta es si logramos doblar los 5 millones que tuvo Petro en la primera vuelta en el 2018, ganamos en primera vuelta en estas elecciones del 2022. Bueno, María, te agradecemos mucho la charla y esperamos que, por favor, doblen esos votos. Y que Gustavo Petro y Francia Marquez presiden un proceso popular de reforma y de construcción de una Colombia sabrosa, ¿no? ¿Cómo es el lema? Sí, así es. Todos esperamos eso también. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a vos, María. Gracias. Gracias. Gracias.